¡Suscríbete al canal! La inflación de octubre seguirá siendo alta. Y la imagen de TN Central de hoy es esta. Los hondureños que marchan, ya pasaron por Guatemala, van rumbo a los Estados Unidos. Pero las declaraciones de Trump de esta última hora dijo que iba a quitar la ayuda a los países de Guatemala y Honduras por no detener a su gente. Enseguida, los detalles. Buenas noches, bienvenidas a TN Central. ¿Cómo están? Acá estamos. Mañana vuelve Nicolás, digo, porque... Mañana vuelve, ¿no? Mañana vuelve Nicolás. Mañana vuelve Nicolás. Hoy de una charla en Salta. Tenemos muchos temas hoy en TN Central. Son estos. Y hoy en TN Central es la historia de caballos y tiros. Enseguida, el lejano oeste de Gildo Infrán. Ocurrió hace algunas horas nada más. Baleados, detenidos. Enseguida, el lejano oeste de Gildo Infrán. Y además, toda la polémica en el nombre del Padre. La misa K de los Moyano frente a la Basílica de Luján. Estamos unidos en la Casa de la Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, ahí está. Lo habíamos adelantado el viernes, ¿no? Esta misa que iba a ser polémica y fue. Y fue, fue polémica. Realmente, ya desde el Vaticano están buscando como bajar los decibeles. Porque fue el propio Agustín Radrizani, el obispo de Luján. El que hace algunas horas emitió un comunicado diciendo, la decisión la tomé yo. No me lo dijo el Papa. Bueno, porque se armó, adentro de la iglesia se armó un conflicto muy grande. De hecho, salió el propio presidente del Episcopado, ¿no? Monseñor Ojea, también a decir lo mismo. Pero te vamos a contar, porque también dijo Radrizani, ¿viste? Que él no tenía una simpatía, una empatía particular con Moyano del kirchnerismo. Sí. Pero te vamos a mostrar, en esto que empiezas a ver ahora, acá tenés lo que sería el palco. Lo que más se vio. Después te voy a mostrar algo que no se vio tanto. Primero es raro, lo dijimos de viernes, primero es raro mostrar un escenario frente a la basítica, ¿no? Con las palabras PASPAN y trabajo. Bueno, en principio, esta misa... Y esta presencia, ¿no? Daniel Scioli. La misa la pidió Hugo Moyano hace más de un mes. Monseñor se la dio, que dicen en la iglesia, siempre se le da una misa al que la pide. Ahora, lo que fue particular es que no fue una misa a puertas adentro, con familiares y amigos, sino organizada por camioneros, junto con el obispo, con un mensaje muy fuerte. Ahí está el palco, sigamos con el palco. Primero iba a ser sindical, pero no, fíjate que estaba Felipe Solá, Daniel Scioli, allí está el exsecretario de culto del kirchnerismo, Guillermo Olivieri, en primera fila, y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Sí, ahí al lado está Eduardo Valdés. Eduardo Valdés estuvo en Italia trabajando ante el kirchnerismo y tiene una muy buena relación con el Papa. De hecho, fue el que acompañó a Cristina, junto con Grabois, cuando fue en sus últimas declaraciones indagatorias. El hombre de la cámpora, Guado de Pedro, también presente, y también las organizaciones sociales, como Esteban Gringo Castro, de la corriente de trabajadores de la economía popular. Hugo Moyano, el pedidor de la misa oficial. Y su mujer. Su mujer, los dos ultra investigados, ¿no? Liliana Sulek, claro. El dirigente sindical bancario, es un duro crítico de Macri, de la primera hora, además. Y Pablo Moyano, presente también en primera fila, junto a Rubén Choro García, de Municipales Bonaerenses. Y Ricardo Piñanelli, de Esmata, otro de los dirigentes sindicales que está con el moyanismo. Allí Miguel Díaz de Udogba, de los docentes. Y Hugo Yasky, el titular de la CTA, también en primera fila, junto a los Moyano, dirigentes históricamente de la CGT. Ahora, varias cosas, ahí están, el nombre del padre, ¿no? Todo el mundo en el nombre del Papa Francisco, porque la homilía del padre Radizani fue muy... Ahora te vamos a leer la homilía, ¿sabés? Dos datos llamativos del lío que se armó en la iglesia después de esta misa, digamos, por lo que terminó generando. En principio, nunca se distribuyó el texto de la homilía. Vos podías llamar a toda la conferencia episcopal, que no te lo iba a dar nadie, ¿eh? Hubo que desgrabar un poco en base a lo que decían, porque a pesar de que Radizani, que es el obispo de Luján, y que tiene en sus espaldas un antecedente complicado, que es el famoso convento donde López arrojó los cuadernos, Dimonte había sido el que, si se quiere, tuvo una relación muy cercana con el kirchnerismo, lo vimos Guillermo Moreno. Bueno, pero este cura supo y tiene, si se quiere, dentro de la iglesia un poco de conflicto por esto, por haber conocido lo que sucedía en el convento, es desde 2007, es el obispo, y él fue el que agradeció. Vos decís el convento de los 9 millones de dólares de José López, ese convento. Exactamente. Y fíjate lo que dijo, ahí está Gustavo, pero también lo que dijo en la homilía. Dijo, nuestro sistema social, político y económico está destinado en definitiva a la ruina, el dinero debe servir y nunca gobernar. Fuerte, ahí genérico, puede ser una postura de la iglesia en general. Sabemos que un cambio de estructura es que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón, termina por burocratizarse, corromperse y desaparecer. Esto frente a los Moyano, ¿no? Lo estaba diciendo. Ningún problema se puede resolver sin la interacción entre el gobierno y el pueblo, el futuro de este país está en las manos de este pueblo. Y nuestro pueblo... Eso no lo dijo Moyano, ¿no? No, no, no. La homilía es esto, lo que dijo el obispo de Luján. Nuestro pueblo debe ser artífice de su propio destino. Y hay una parte donde él felicita directamente a los Moyano. No los nombra, lo abrazó después, pero los felicita, que es la parte más increíble, donde les dice, mirándolos, ustedes trabajan en una perspectiva que no solo aborda la realidad sectorial de cada uno de ustedes a los que representan, a los que felizmente están arraigados, sino que también buscan resolver la raíz de los problemas de pobreza, igualdad y exclusión. Y le dijo... Eso se lo dijo a los Moyano. Ahí, estaban en primer plano, le habían pedido la misa. Él estaba en la homilía, les dijo a ustedes, y les dijo, yo quiero felicitarlos por eso a todos ustedes. Muy impresionante. En gran parte de los pasajes cita al Papa Francisco, después él dijo que no tenía una simpatía particular por los Moyano. Hay un problema muy grande en la iglesia por la comunicación de esto, por la trascendencia que tuvo, por el tamaño de la misa. Pero además, no sé si tenemos la foto, recién te mostramos el palco, pero ahí se puede ver, cuando lee la homilía, el que le sostiene los papeles, ¿quién es? ¿Quién es? Ese señor, yo no sé si alguna vez ustedes escucharon hablar de una agrupación de curas, son pocos, católicos, kirchneristas. Cuando digo kirchneristas, son explícitamente kirchneristas, se llaman la opción por los pobres, que no tienen gran representación adentro de la iglesia. Bueno, en eso que estaba, en el momento en que el obispo leía su homilía, el que le sostenía los papeles, era justamente, a Agustín Radrizani, era justamente Ricardo Carrizo, de la diócesis de Quilmes, ahí lo ves, del grupo de curas de opción por los pobres. Cuando decimos el cura de opción por los pobres, no son los curas que llenan el padre Pepe, que no tiene que ver con la pastoral social, son un grupo muy reducido, completamente afín al kirchnerismo de verdad, digamos, tiene una explícita relación con el kirchnerismo, y estaba ahí sosteniendo el papel. Y entre los curas que estaban también en el altar, estaba Juan Carlos Molina, que es un cura que en su momento estuvo a cargo del Sedronar. La misa fue muy kirchnerista, la única que faltaba era Cristina en esta misa, no fue solo Moyano, digamos, una de las organizaciones, sino que se vio esto, una organización muy afincada, que podría haber ido, Cristina, no sé por qué no fue. Bueno, Cristina, una gran relación con Radrizani a partir de la obra que pudieron terminar de la Basílica de Luján, que costó más de 150 millones de pesos y que se terminó por el aporte que hizo cuando Cristina era presidenta y el propio Radrizani se lo agradeció públicamente en el 2013 que aportaran esos 100 millones de pesos para terminar la Basílica de Luján, que quedó muy bien. Así es, pero no solo en el palco, también en el altar había referentes muy vinculados con el kirchnerismo, no solo fue una misa mollanista, fue una misa... Desde el Vaticano se desligaron. No, no quieren... Están haciendo esfuerzos gigantescos por explicar que el Papa no tiene nada que ver con esto. Pero no fue en cualquier iglesia esto, ¿no? Fue en la Basílica de Luján, que es la basílica más importante que hay en la Argentina, y desde el gobierno... Silencio estampa. Nadie está hablando, no quieren hablar, minimizan la situación puntual de la iglesia públicamente. Fíjate que nadie, ni siquiera el secretario de culto que le anticipó a Macri, digamos, lo que iba a pasar, habló públicamente sobre el rol de la iglesia este fin de semana. Mercelio Pagano. Vamos a repasar un poco qué pasó con la economía hoy. Tenemos que hablar del dólar. Un dólar que arrancó la semana en baja. 37,42 fue la cotización, 11 centavos menos que el precio registrado el viernes pasado. Es el promedio que ofrece el Banco Central para que tengas una referencia si sos pequeño, o riche, y querés ir a comprar dólares a los bancos. ¿Qué pasó con el dólar menos demanda? Hay que decir que el volumen operado en total, la cantidad de dólares sobre la mesa que movió el mercado hoy fue un 17% inferior a lo que movió el viernes pasado. Y todo esto gracias a tasas de interés elevadísimas. Por caso, las LELIC, el instrumento estrella de esta gestión al frente del Banco Central, tiene hoy tasas nominales anuales del 72% y con solo inmovilizar los fondos, obviamente para los bancos, nada más una semana. Y si hay que hablar de la autoridad monetaria, tenemos que hablar de su presidente, Guido Sanderis, que hoy dio una conferencia de prensa de la que vamos a hablar en un ratito, pero además dio una entrevista a medios internacionales y allí dijo que si bien hay estabilidad cambiaria en función también de las tasas de interés tan elevadas, no es momento de decir que ya se frenó la corrida cambiaria. Dijo que hay que ser prudentes y mirar también qué pasa en el mercado financiero internacional, que está muy empujado al mercado local, a lo que pasa en el mundo. También hay que decir que en el mundo lo que miran de Argentina es qué pasa con el déficit fiscal. Y sobre ese tema habló hoy el ministro Dujovne. Dijo que hay un sobrecumplimiento de las metas fiscales. Anticipó que va a haber, obviamente, un cumplimiento de la meta para este año, pactada también con el FMI. Y dijo que desde enero a septiembre ha caído un 47% el déficit primario. Y por eso hemos tocado el nivel de gasto más bajo desde el año 2012. Bien, y ya estábamos con Rodrigo Alegre para hablar del lejano oeste y de este gobernador, Gilles Linfrand, que en su provincia, digo su provincia, porque gobierna desde el año 83, ¿no? Sí. Hubo novedades estas horas con tiros, heridos. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Cómo andás, Franco? Sí, a ver, hubo una cuestión bastante compleja que se dio en una localidad que se llama Pirané, en el interior de la provincia de Formosa. Está cerca de la ruta 81. Hay un intendente ahí que se llama Juan Zaragoza, que se separó hace pocos meses de Gildo Infrán. Abrió su línea interna dentro del peronismo. Pirané tiene una tradición hípica. Había ahí y querían instalar un... Un hipódromo. Un hipódromo. En verdad, el hipódromo ya venía funcionando hace muchísimo tiempo en el lugar. En un momento, el intendente municipal, Juan Zaragoza, lo que hizo fue pedirle al IAS, que es el Instituto de Acción Social, que habilite el hipódromo municipal, que ya venía funcionando, y esto lo remarco en varias oportunidades, porque ya estaba funcionando, si querés, sin ninguna habilitación. Y lo que pasó fue que fue la policía de la provincia y todo terminó en tiros. Quedó baleado un diputado de Cambiemos, en el medio de una carrera de caballos. En el medio de una carrera de caballos de... ¿Ese es un diputado? Este no, este es una de las personas que estaba con uno de los caballos. Este es el diputado, que tiene el disparo en un balazo de goma en el brazo. La policía de la provincia lo que hizo fue frenar la carrera y la asistencia de la gente, cortó el camino. El diputado provincial... Ahí está, este es el diputado provincial Carabajal de Cambiemos. Esto es la... Estaba la policía, es un video grabado con celulares por la gente que estaba en el lugar. La orden era cerrar el hipódromo. La orden era no permitir que funcionara el hipódromo ahí dentro y que no se hicieran las carreras. Esto es momentos previos. Son por plata las carreras, ¿no? Claro, las carreras son por plata, obviamente. Esto es momentos antes de que sucediera el ingreso de la policía. Para correr este caballito. Y se generaran los disturbios con la gente que estaba en el lugar. Empezaron a disparar y hubo, obviamente, heridos entre ellos. El diputado provincial, pero también gente que estaba participando en esa fiesta, ¿ves? Que ahí están haciendo la asadón una serie de costillares. La gente, como tradición, pasa con el caballo. Antes de la carrera lo muestra. Había familias. Y la policía de la provincia, según dice la policía, con una orden de un juez, terminó frenando todo lo que estaba sucediendo y, obviamente, con heridos. Entre ellos, un diputado provincial, el intendente en algún momento, Juan Zaragoza, se pensaba que se lo iban a llevar detenido. No fue así. Y, claramente, bueno, nada, lo que están diciendo los opositores por estas horas es que Gildo Infrán, en una situación claramente opositora por haberse distanciado, este intendente, Juan Zaragoza, de Gildo Infrán, recibe esto como un ataque. De hecho, después, horas más tarde, a la noche, el hijo del intendente le balearon el auto. Una situación bastante convulsionada en un distrito chiquito, como es Pirané, y que está atravesado por, digamos, amistades o en amistades con la intendencia local y culpan a Gildo Infrán por no dejarlos hacer la carrera en ese lugar. Estamos en comunicación con Ricardo Carabajal, que es diputado de Formosa. Es una de las personas que ustedes veían recién con el brazo ensangrentado por una herida de bala de goma. En el medio de este desalojo, a los tiros de una carrera de caballo en un hipódromo que busca habilitación y no la encuentra en la provincia de Formosa. ¿Cómo le va, Carabajal? Buenas noches, acá Luciana Geuna, Franco Mercurial y Rodrigo Alegre. Buenas noches, un gusto saludarlos y saludar a su teleaudiencia. ¿Cómo es que algo que parece como mínimo un poco peligroso, como una carrera de caballos que en todo caso tenía que ser habilitada, pero tenía, digamos, estaba un municipio pidiendo la habilitación, termina a los tiros y con gente ensangrentada por parte de la policía provincial? Bueno, yo me fui en realidad a ver el espectáculo porque personas muy cercanas tenían un caballo. Sabía que había problemas con la habilitación porque el día anterior ya pararon a gente que traía caballos de... Yo soy de una localidad del sur de la provincia, del Colorado, y traían caballos del Chaco y un caballo y la policía ya los detuvo tres horas y media, teniendo todos los papeles, todo en regla, estando para circular, los detuvieron tres horas y media. O sea, había problemas, pero ese día me llamaron, me dijeron que se hacía, me fui, y yo vi el tumulto y uno con responsabilidad política lo que atina es a ir a intermediar entre la gente y la policía que estaba, como se ve ahí en las imágenes, que estaban fuertemente armados y preparados para ingresar al predio donde se realizaba la carrera. Me acerque yo a efectos de intermediar, de que no pase a mayores, de que no haya problemas, una fiesta. Había mucha gente, más de 1.500 personas, chicos, familias, y la policía quería ingresar al predio y la gente pretendía que no ingrese. Entonces me puse en el medio, vi que ahí estaba también el intendente de la localidad y hablar, preguntamos a la policía qué era lo que querían hacer, para qué querían entrar. La gente estaba dispuesta a que no entren porque hubo alguna suspensión de carreras en otra localidad antes y entonces, como cerca de ahí estaban las gateras, la gente pensaba que lo que quería la policía era apropiarse de las gateras y evitar las gateras. ¿En qué momento empiezan los disparos por parte de la policía, Carabajal? Y en ese momento era un puente muy fino y la gente estaba palapetada en el puente, decidida a no dejar entrar a la policía y la policía comienza a avanzar y avanzar y bueno, nosotros quedamos apretados en el medio y ahí comienzan a volar de elementos contundentes y empieza la balacera. Y al primero que me pegaron fue a mí. Diputado, ¿usted lo pone esto en el marco, digamos, de una situación política o, digamos, ¿acabes una orden de un juez, por ejemplo, para enviar a la policía al lugar? Yo no sé qué, porque la policía ahí no mostró ningún papel, absolutamente nada. Yo lo que sé es que aquí, como en todo el país y como el peronismo dirime sus internas balazos. Lo han visto ustedes, lo ha visto en todo el país, los gremios en donde hay fuerte puja de poder, eso se dirime en definitiva. Si este grado de violencia, este grado de... Acá en esta provincia, el que levanta la voz, el que se enfrenta al poder, el que se enfrenta al poder directamente pasa a ser o estamos atentando contra la paz social o estamos... Somos unos malnacidos o somos enemigos de Formosa. Lo que no estamos de acuerdo con las políticas públicas, pasamos a ser enemigos de Formosa. Ese lugar donde el hípico, digamos, donde estaba prevista la carrera, ¿tenía habilitación? ¿Podía funcionar así? ¿Funcionaba así desde siempre? No, se iba a inaugurar y pidieron todas las habilitaciones, pero como existe esta interna, el IAS, el Instituto de Asistencia de Asistencia de la Provincia, el Instituto que maneja esto, no le habilitaba. Y el intendente procedió lo mismo y habilitó porque está dentro del estudio urbano y entendió que podía realizarlo. Carabajal, ¿cuánto hace que Gildo Infran está en la gobernación como vicegobernador o como gobernador de manera consecutiva? Y veintipico de años, veinticuatro, no tengo exacto desde 1987, hace muchísimo tiempo. Está en el poder hace muchísimo tiempo. Y este autoritarismo, esta intolerancia es moneda corriente en nuestra provincia. Le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Desde 1987 que empezó como vicegobernador en 1995 se envió como gobernador y de modo consecutivo sigue al mando de esta provincia en donde el año que viene retomará la reelección. Gracias, Rodrigo. A ustedes, chicos, seguimos. Tenemos más de economía. Bárcela Pagano. Y porque tenemos que hablar de un nuevo golpe al bolsillo. Las prepagas vuelven a aumentar. En diciembre el 8,5% es el quinto aumento en lo que va del año y así acumularían de punta a punta. Entre enero y diciembre el 41% de suba. No es el único aumento que vas a tener antes del fin de año porque hoy se celebró una audiencia pública para establecer la nueva tarifa de subte y allí se planteó un incremento a partir del mes próximo de un peso por mes. Un peso en enero, un peso en febrero, un peso en noviembre y un peso en diciembre. Así, en febrero vas a llegar a pagar el pasaje de subte 16,50 pesos. Y si tomás de punta a punta enero, diciembre lo que aumentó esta tarifa llegás al 141%, le ganó al dólar me parece. Y también tenemos que hablar de otro incremento pero ya para el año próximo y una audiencia que se va a celebrar el 15 de noviembre. Estamos hablando del aumento del gas y también el aumento al agua. AISA, la principal proveedora del servicio público en la ciudad de Buenos Aires y también en el Conurbano propone un aumento que va a estar a la par de la inflación. Pero claro, ¿qué quiere la empresa? Recuperar parte del terreno perdido porque en mayo incrementaron la tarifa un 26% y no tuvieron en cuenta que todo lo que se venía después también tenía el coletazo de la inflación producto de la devaluación. Así que la empresa buscará recomponer parte del circuito tarifario y también establecer un cronograma que tenga en cuenta la suba de precios para el año próximo. Y si de precios estamos hablando quien se refreyó a la inflación hoy fue Ido Sandleris, el titular del Banco Central que lleva a cabo la política monetaria para controlar la inflación. Escuchá lo que decía. La inflación se aceleró fuertemente desde junio y alcanzando ese pico de septiembre que mencionaba que iguala el nivel de inflación más alto que tuvimos en un mes de abril de 2016. Hacia adelante creemos que en el mes de octubre la inflación va a seguir siendo alta. probablemente menos que en septiembre y creemos que ya en noviembre y diciembre va a seguir bajando. Bueno, vamos a... Presidente del Banco Central es el momento de la autocrítica para campear un poco también la realidad que está atravesando. En realidad lo que quiso es poner de manifiesto que la inflación venía en un empuje tan acelerado que estábamos al borde de la espiralización. Es decir, que la inflación todo el tiempo está empujándose un poquito más hacia arriba. Por eso es que toma el índice del 6,5 de septiembre para decir atención porque en el mes que estamos transitando que es octubre no va a haber una desaceleración fuerte. De hecho, los consultores privados hablan de un 5% de inflación para este mes. Ahora, esa espiralización que él dice estamos en riesgo, ¿por qué no lo estamos hoy? Bueno, porque hoy tenés todavía más elevada la tasa de interés. Fijate que los bancos con solo inmovilizar los fondos. Una semana se lleva una tasa nominal exorbitante del 73%. En la era Caputo se llevó adelante otro tipo de política monetaria un poco más moderada en términos de tasas, pero lo que intenta Sandreris es justificar que ese nivel de tasas es necesario hoy para contener al dólar y también estabilizar un poco la expectativa inflacionaria. Bueno, Dujovne venía señalando en las últimas horas que la inflación iba a bajar, que septiembre y octubre iban a ser los dos peores meses, pero después iba a bajar claramente. Sí, el objetivo del gobierno es llegar a diciembre con una inflación mensual del 3%. Hoy estamos parados hipotéticamente en el 5% en octubre. Es decir, que se podría moderar un poco hacia diciembre producto de que la recesión es cada vez más fría. O sea, hay que decir, tasas de interés elevadas es que te estás congelando la economía, pero la idea es llegar a un 47% de inflación de punta a punta. Bueno, las ventas del Día de la Madre cayeron, ¿no? 13% y eso muestra que evidentemente que hay un techo. Todos los rubros se en baja en el Día de la Madre y estamos hablando de cantidades, no de pago. Si mirás el pago, la gente compró regalos un 10% más baratos si mirás el ticket de pago promedio. 10% más barato comparado con el año pasado. Sí, descontando la inflación en términos reales, la gente gastó un 10% menos. Fíjate, se achicó en cantidad de regalos y se achicó también en lo que gastan, en lo que compran. Pero bueno, todo esto también es producto de las decisiones políticas de esta gestión y de hecho Sandler y Soy hizo una autocrítica. A ver. Los últimos meses fueron muy duros para todos los argentinos como consecuencia de la combinación de estos factores, caída de actividad económica, mayor inflación, depreciación de la moneda. Estos meses fueron la consecuencia de tres cosas, diría yo. En primer lugar, la herencia, años de políticas económicas desacertadas. La herencia que recibió este gobierno. Segundo lugar, shocks. En estos meses enfrentamos primero la sequía, después la mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales asociada a una suba más rápida de lo esperado en la tasa de interés internacional, a un recrudecimiento de algunos conflictos comerciales en el mundo. Entonces decía tres factores, la herencia, shocks, y un tercero que son los errores propios. Como dije hace tres semanas aproximadamente, cuando di mi primer discurso acá, creo que cometimos errores. Por un lado subestimamos la dificultad de corregir esos desequilibrios que heredamos, por el otro subestimamos también la velocidad a la que podrían cambiar las condiciones internacionales. Acá estamos así, luces, noticieros, la hora de comer y esto que estoy diciendo tiene que ver mucho con la persona que estamos hablando. Mientras Sandlery dijo esto, pero a esta hora se está comiendo un choripán. ¿Qué importancia tiene esto en lo que estamos contando? Muchísima, porque se está comiendo un choripán en la sede del PRO, en la calle Balcarce. Dejimos que ahora se está mudando la política del gobierno a otra calle Balcarce, que no es la de Balcarce 50, que es la Casa Rosada, sino a la sede del PRO, porque todo lo que sucede ahora en el gobierno tiene una connotación de cómo manejamos esto de cara a las elecciones, cómo manejamos esto de cara a las elecciones. La elección por un lado, elecciones por el otro. Y la economía va a pegar fuerte en la comunicación de las elecciones. Marce sabe todo sobre la choripaneada. Con Dujón, están ahí un poco comandando y arengando un poco lo que va a ser el discurso de aquí a fin de año, que tienen que repetir algunos legisladores cuando se les consulta y también algunos ministros de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, porque claro, la gente ahora se pregunta cuál va a ser el camino de aquí a fin de año y cómo se sale de esto. Así que están tratando de establecer un acuerdo y explicar. En principio, Sandler, lo que les está explicando es por qué era necesaria la tasa tan elevada y por qué no se va a bajar de acá a diciembre. ¿Quiénes lo escuchan? Bueno, en este momento están ahí Curuchet, presidente del Banco Provincia y tres alfiles del PRO, Juanjo Méndez, Guadalupe Tagliaferri, que se desarrolla. Social del Ciudad. Exacto. Y Manuel Mosca, que está también allí escuchando un poco qué es lo que se está diciendo. Digo, son algunos de los que están presentes. También está González Fraga, titular del Banco Nación, que también está respondiendo por qué el Banco Nación va a prestar microcréditos, pero no se puede aún hoy con estas variables de la economía reflotar el crédito bancario hipotecario. Así que un poco es eso y es interesante saber que para la visión interna del PRO, lo peor está pasando ahora, en diciembre empieza a darse un vuelto un poco a la historia, esperan que repunte un poco las ventas, que las vacaciones limpien un poco las malas noticias de la cabeza de la gente, para en marzo, empujados por el campo, poder empezar a dar buenas noticias. Bueno, porque si viene el calendario electoral, Marcelu, hoy se oficializaron las fechas de las elecciones, estamos casi a un año exacto de las elecciones, prácticamente. Menos, porque están las primarias mucho antes. Bueno, las primarias sí, pero las elecciones nacionales son en octubre, el último domingo de octubre. Mirá, vamos a mostrar cómo empieza el calendario electoral, porque es el 30 de abril. Tomen nota, ¿no? Porque no en este, pero en los otros es obligatorio, así que hay que estar. Sí, exactamente. Cierre del padrón provisorio y fecha límite para incluir novedades registrales. Eso es para los partidos políticos. Para el 30 de abril. Para el padrón, es para la justicia, empieza la campaña electoral para las personas, perdón, el padrón es para las personas, ¿no? que tienen que actualizarse. En junio vence el plazo para la presentación de listas y en julio, como veías recién, empieza la campaña electoral el 12 de julio. Ahí tenemos las elecciones el 11 de agosto, las PASO, que mencionabas recién, en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En septiembre convocan al debate presidencial y el 22 de septiembre el inicio de la campaña electoral para las elecciones generales. Ustedes piensen que el día, tenemos ahí 27, 27 de octubre estamos votando la primera vuelta electoral y un mes después va a ser el probable balotaje que sería el 24 de noviembre. El debate que este año es obligatorio, está dentro de la ley el debate de la última elección presidencial, el debate había sido algo a lo que concedieron de algún modo Scioli y Macri y después se convirtió en ley así que ya está agendado también vamos a poder escuchar a los que lleguen a la fin. 11 de agosto, 27 de octubre y 24 de noviembre las tres fechas más importantes digamos de lo que va a ser el 2019. Ya, un año. No falta nada. Nada. Y seguro que la economía va a ser tema de ese debate, Lugo. Sí. ¿Cómo? Va a tener que ir Sandlery. Un ratito. Sandlery, perdón, me parece una pregunta ingenuota, pero no es presidente del Banco Central que se supone que es un autárquico, ¿no? Es un funcionario político que le va a explicar a los... Sí. ¿En un mundo ideal? En el mundo ideal. Bueno, sí. Me había dicho eso. Hay que decir que él siempre se mostró como el primer alfil la mano derecha de Dujovne. Pero ahora que asumió ese cargo pensé que... No. En defensa de Sandlery, que está muy ligado y no quiere tampoco quitar de sí mismo esta mención de ser el economista preferido de Dujovne, hay que decir que retomó hoy el sendero de conferencias de prensa que son necesarias porque la autoridad monetaria comunica, comunica tecnicismos que no siempre son fáciles de entender en función de un comunicado de prensa. Era una política que había inaugurado Sturzenegger que era muy celebrado por los medios, es una manera de poder comunicarle a la gente qué pasa con el dólar y qué pasa con las tasas y que hoy Sandlery decidió retomar después de que Caputo las hubiera mermado. Así es. Gracias, Parce. Gracias. Vamos a cambiar de tema, esto te lo contamos hace unos meses cuando falleció Carlos Didemén y comorieron Rosario y te contamos que había en una denuncia hecha por los propios hijos de Dideménico, por el entorno de Dideménico, también por ex empleados donde apuntaban a una situación de posible lavada de dinero de quien era su expareja. ¿Por qué lo tratamos esto particularmente acá en el Central? Porque justamente su expareja fue una figura clave dentro del entramado financiero de la plata de los fondos de Santa Cruz. Se llama Juan Manuel Campillo, era secretario de Hacienda en Santa Cruz. Él no tuvo un cargo nacional en un momento pero siempre fue, no fue una persona públicamente muy conocida pero fue de extrema confianza de Néstor Kirchner para el manejo de lo que más le preocupaba que era la plata y en particular la plata de los fondos de Santa Cruz. Esta situación tras la muerte se generó una causa por lavado de dinero donde Campillo sería la figura clavecista. ¿Te fijás? Domi Metzer hizo un gran informe sobre esta historia que tiene un testigo clave desde Italia que apunta también sobre lo mismo lavado de dinero sobre los bienes de Idomenco. Esta es la moda pijama y no me puse la bata porque ya era mucho. Trae la bata también. Yo estuve 13 años en pareja con Carlos tuvimos así como un vínculo muy fuerte desde lo afectivo y desde lo laboral. Un tipo como que todo lo contaba vos lo veías y te dabas cuenta si estaba bien si estaba mal porque era era un cascabel él siempre estaba como vibrando muy muy alto y yo que soy como más más tranquilo más parco más antipático como que lo bajaban. Él era era un diseñador fabuloso y le brotaban las ideas y las plasmaba y eran éxitos siempre en los desfiles cuando recién empezó que él empezó con la madre de sus hijos con Susana Ortiz que también actualmente es diseñadora y está trabajando por su lado con su marca eran un éxito en Mar del Plata los mejores abrigos se hacían en Di Doménico a este señor el viudo de Carlos digo viudo porque estaban casados ellos yo lo vi en mi vida solo tres veces y nunca le escuché ni siquiera la voz los que también cuentan y que por ahí también te llevo esa versión por haber estado tantos años juntos que era una persona como que que lo tenía más retraído y sobre todo en el último tiempo como que lo tenía alejado a Di Doménico de todo es muy raro todo eso porque Carlos era un tipo que andaba con su teléfono lo llamaban sus hijos él llamaba a sus hijos una persona que estaba un padrazo estaba permanentemente pendiente pendiente de los chicos resolviendo cosas de él de su madre de los empleados de la empresa mías a mí me llama la atención que sus amistades las últimas amistades que tuvo digan que no tenía contacto con él una cosa rarísima Carlos era una persona que no no sabía de números o sea sabía obviamente pero no se dedicaba no le interesaba para eso tenía su equipo en la oficina y sus contadores que le decían esto sí esto no hasta acá gastas hasta acá se puede invertir o no o sea a mí también me sorprende muchísimo todo esto que estamos escuchando a mí me llama mucho la atención que con la trayectoria y los años que tuvo Carlos y lo exitoso que fue en toda su carrera como diseñador no tengo una sola propiedad a nombre de él y que los chicos ahora no tengan una herencia eso me sorprende sobremanera nunca hubiera dado un paso comercial sabiendo que ponía en juego el porvenir de sus hijos nunca lo hubiera hecho a mí todo me huele como que hay algo más y me encantaría que nos enteremos y que se averigüe todo realmente como fue sé que los chicos tanto Carla como Estefano iniciaron una autopsia que pidieron a la justicia no sé realmente si ya están los resultados de esta autopsia o no la verdad ojalá se pueda saber porque creo que lo que más se merece de él es poder descansar el paso ahí está esa es la historia el entramado de los últimos días de Didaménico y por qué hay causas dos causas judiciales en realidad que se unificaron que tienen que ver con la anuncia de sus hijos y de ex empleados que fueron despedidos de modo rarísimo por Didaménico cuando se había empezado a enfermar y sin ningún aviso previo sin ningún tipo una relación que llevaba 30 años hubo en estos días una testigo clave en esta causa es una italiana que era la apoderada de los negocios de Didaménico en Italia y que describió detalladamente un entramado realizado aparentemente desde cuentas en Santa Cruz a cuentas en Andorra y en Suiza que después volvían a Argentina salían de modo negro y volvían a Argentina en distintos productos vinculados con telas o todo tipo de insumos vinculados a lo textil a lo que hacía Didaménico en esa trama en esa circulación de dinero que salía negro y volvían bienes blancos es que la justicia entiende que puede haber habido una maniobra de lavado de dinero organizada por Campillo muy bien hacemos una pausa pero hay más TN Central no te vayas ya venimos y de repente un día sin razón ya no me miraste catapultándonos a un amor y el cambio cultural empieza en TN Central ahora te contamos por qué bueno ahí estaba la imagen de Grabois y de Fernando Iglesias ¿no? ¿por qué? y el cambio cultural que empieza en TN Central ¿qué desafío? esto es así bueno el cambio cultural el gobierno lo tiene mucho como consigna pero había sido una de las consignas de idea la semana pasada coloquio de empresarios en Mar del Plata exacto inventaron un montón de filósofos pensadores de todo tipo no es que van solo empresarios no no te va un montón de gente diversa como oradores exactamente como oradores y uno de los que fue como orador que fue de todos los que estuvieron que hubo mucha repercusión hubo uno que fue un filósofo que probablemente para la mayoría de la gente sea no tan conocido se llama Andrés Malamud que estuvo en el medio con otra gente no estaba solo pero dio una charla que rompió un poco los esquemas se burló un poco de la consigna de cambio cultural y dijo esto fíjense entonces este es un buen ejemplo de lo que estoy sugiriendo este es un panel que combina varones y mujeres jóvenes y señoras mayores hincha de Messi e hincha de Ronaldo me parece que el cambio cultural es que Fernando Iglesias se tome un café con Juan Grabois no es que se cambien entre sí es que nos aceptemos entre sí bueno acá tengo los cafés las tacitas acá tenemos la cafetera esto no es una broma están listos porque mañana café caliente aceptaron la invitación a tomarse un café tengo café acá dentro ojo que Fernando Iglesias no estaba muy convencido estaba enojado en realidad con la frase de Malamud voy a tomar un cafecito es increíble por el cambio cultural digamos un cafecito estaba enojado a Fernando Iglesias porque dice que Malamud siempre pone en estos términos digamos discutir cosas serias en ponerse a conversar con Grabois que él no tenía nada que hablar digamos con Grabois que piensa completamente distinto pero al final pero justamente lo que dice Malamud la idea es que dos personas que piensan completamente distinto y eso es lo interesante y por eso lo vamos a hacer mañana se sienten y se escuchen y se acepten o sea, acordate Iglesias no está convencido escribió tú una nota además en Infobae no convencido Iglesias de tomarse un café con Grabois pero lo va a hacer yo te voy a dar un cafecito mientras tanto pero lo va a hacer pero lo va a hacer no está convencido pero lo va a hacer así que mañana lo vamos a escuchar y Juan Grabois el dirigente de las organizaciones sociales que va a estar aquí en TN Central mira esto lo arreglamos lo coordinamos Diego después de que habló Malamud el día que podían los dos es mañana estaba de viaje Fernando Iglesias y ya en Twitter empezaron a con la previa de este café le dijo Juan Grabois en Twitter estimado Fernando Iglesias lo invito a tomar un café el filósofo Andrés Malamud afirma que esto podría resolver algún problema en la Argentina probar no cuesta nada él quería un café ojo este quiere decirlo Grabois quería un café en un café de Buenos Aires no en público no en televisión en principio no en televisión ahí está la actitud de Fernando Iglesias que dice no tengo nada que dialogar en privado con vos diálogo público cuando quieras TV, radio lo que vos digas ya lo hicimos y no veo por qué no volveré a hacerlo y no tengo prejuicios sobre vos sino post juicios derivados de tu accionar no lo veo con el cambio cultural a Fernando con ese pero Juan Grabois le contestó todo esto digamos todavía no se juntaron el famoso café de Malamud lo vamos a hacer mañana acá en el Central Juan le contestó el prejuicioso siempre cree que sus perjuicios supongo que no sé si es un juego de palabras o está bien así son alguna otra cosa además es que nos vamos a ver en el martes tu territorio ahora vamos a hablar de esto vos no querés dialogar querés hacer un show de agresión así se manejan los profetas del odio bueno en principio hay una chica en la iglesia se sentía más cómodo como que esto era de local la idea de mañana es hacer una conversación sensata profunda y buscar esto que dijo Malamud es cierto que en muchas instancias en Argentina parece que dos opuestos no se pueden aceptar no pueden dialogar la idea de mañana es que de verdad se escuchen y de verdad hagamos un debate donde ellos dos protagonicen sus ideas y veamos si no digo que se pongan de que se vayan de la mano pero por lo menos lo que decía Malamud apuntar a esta aceptación del otro que no haya acuerdo pero que por lo menos se escuchen y que haya una aceptación que permita esto que en Argentina nos escuchemos más bueno mañana debaten en TN central tenemos más pero después de la pausa dale ya venimos con Honduras vamos a contar lo que está ocurriendo por estas horas y en estos días que llama la atención internacional que es la cantidad de inmigrantes que quieren llegar a Estados Unidos desde Honduras y donde se fueron sumando además de otros países también no solamente caminando es una caravana de 7000 hondureños es un hecho estas migraciones en situaciones desesperantes de personas en el mundo está dando esto historias increíbles tristes crueles muy difíciles y esta es como mínimo impensada es casi sin un liderazgo explícito con una idea con alguien que la organizó pero muy organizados hacia adentro casi muy en red habíamos visto una situación de venezolanos saliendo de su país producto de años de hambre pero permanente continua y como una emigración esto es como organizado son 7000 que salieron caminando que se fueron si querés solidificando en medida que caminan y que su objetivo es Estados Unidos y que la caminata que ya había pasado por Guatemala venía siendo sencilla más allá de lo que es el hecho de caminar esa cantidad de kilómetros hasta que entraron a México donde ya no pueden pasar sin controles migratorios donde se generó una situación muy difícil en un puente que tuvieron que cruzar y donde los están acompañando la policía y tratando de frenar porque el objetivo final es llegar a Estados Unidos el objetivo de llegar a Estados Unidos se van por lo que viven en sus países dicen falta trabajo hay autoritarismo hay hambre solo se consigue si es posible un trabajo que pague solamente algunos gastos bueno ya habían tenido una convocatoria a principios de año también pero era mucho menos numerosa cerca de 700 personas habían hecho algo parecido camino a los Estados Unidos pero ahora se volvió mucho más numerosa y ya llegaron a México a pesar de todos los inconvenientes porque hubo varias oportunidades cerraron cruces fronterizos incluso el presidente de Honduras le tuvo que pedir al presidente de Guatemala permiso para poder enviar ayuda alimentos y la situación a pesar de lo difícil consideró el objetivo por lo menos de entrar a México así es ¿qué le dicen en México? dicen tienen que solicitar refugio demora por lo menos 45 días si es que te lo dan la caravana lo que quieres no pararlo todo el tiempo la búsqueda lo que le dicen los que están más en la organización es sigamos pues si nos desarmamos esto se cae pero para que tengan una idea un número estimado de lo que está implicando este éxodo de Honduras es que las solicitudes de refugio de ciudadanos de Honduras en México era de 1.296 personas en 2013 y en 2017 subió a 14.596 como decíamos Franco con el ejemplo de Venezuela estos números dan una dimensión de lo que están viviendo dentro de su país como para someterse a esta situación y que les espera les espera un presidente Trump que ha sido durísimo en las últimas horas diciendo directamente que si la policía y los militares de México no pueden parar la caravana lo van a hacer los Estados Unidos y además vos fijate lo que pone en las redes sociales que están ingresando junto a criminales y desconocidos de Medio Oriente están mezclados advierte Trump esto es el presidente de Estados Unidos claramente alertan a las patrullas dice que él va a alertar a las patrullas militares y de control y además pide que cambien las leyes de inmigrantes ilegales pero Trump ha sido contundente en esto dice cada vez dice cada vez que ves una caravana o gente entrando ilegalmente o intentando entrar en nuestro país de modo ilegal piensa en los demócratas por no haber dado los votos necesarios para hacer el cambio en las leyes de inmigración dice que recuerden las elecciones de medio término dice Donald Trump en este momento muy particular Trump hace hincapié en lo electoral y además dijo Trump ningún tipo de no 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 dijo Trump que va a quitar la ayuda que reciben Guatemala Honduras y El Salvador vamos a quitar toda ayuda extraordinaria que les entregamos a estos países por no haber impedido que sus ciudadanos crucen a México esa es la amenaza de Trump que se va a concretar en las próximas horas un último dato que lo estoy sacando de una nota del país de España el diario que tiene a un cronista recorriendo la caravana con ellos gran parte del tiempo dice que las organizaciones no gubernamentales alertaron las condiciones difíciles que está atravesando esta caravana que busca llegar hasta Estados Unidos durmiendo a la intemperie expuestos a la inseguridad del crimen organizado o a ser detenido todo esto en grupo en el que uno de cada cuatro migrantes son niños niñas y adolescentes la caravana baraja los siguientes pasos a seguir la extenuante jornada del domingo les permitió avanzar a Tapachula aún les quedan dos mil kilómetros dos mil kilómetros por caminar son siete mil las ciudadanas de Honduras que buscan una vía mejor impresionante la historia lo que está ocurriendo en este momento sigan en TN porque viene ya Joaquín Morales Solá son las diez de la noche nosotros nos reencontramos mañana así es chau hasta mañana que descansen chau